¿Qué es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? Soy Daniela Rodríguez Junquera González. Soy estudiante y actualmente practicante en la Dirección General de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Teníamos ya una materia que nos estaban dando juicios orales, que nos estaban enseñando el sistema acusatorio, pero no teníamos cómo practicar lo que veíamos en las aulas. No te voy a mentir, es brutal. Es estudiar mucho la carpeta, es preparar el material que quieres usar eventualmente en juicio, es estar hable y hable y hable. A nosotros particularmente nos tocó un caso de COVID, de peligro de contagio, con unas doctoras, un hospital. Se trataba mucho de sembrar la duda razonable. Fue acerca de un caso de una mujer periodista que vivía en una colonia pequeña, y cuando comienza a obtener información acerca de este tema, la forma de silenciarlos de las personas que manejaban esta red de trato de mujeres, pues fue matarla. Además de ser casos extremadamente bien estructurados y elaborados, también son concretos y que pueden suceder en cualquier día. En el tema de la humanización, Culpa me enseñó a que nosotros como abogados debemos aprender a representar y a humanizar a la persona que estamos nosotros llevando su caso. Culpa tiene una cosa maravillosa que te invita a gente de muchos estados, precisamente a compartirnos todas esas vivencias. Te das cuenta de cómo se opera el sistema, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país e incluso en Latinoamérica. Yo les recomendaría ampliamente que entraran a Culpa, que lo tomen con la ligereza necesaria como para que no se les vaya a caer el cabello por ello, pero sí con la seriedad suficiente de que entiendan que son herramientas, y son herramientas que no siempre están disponibles. Es una oportunidad que no pueden dejar perder, aprenden muchísimo, se conocen a ustedes mismos. Yo lo que les diría es que el límite son ustedes mismos. Sí, siempre es también aportar el compañerismo, el apoyarnos entre compañeros, porque el derecho es así, no es el yo, 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 ¿no? Siempre hay que buscar que los compañeros crezcan, que todo mundo aportemos nuestro granito de arena para que el sistema pueda seguir mejorando, para que como personas, como sociedad, les demos a la sociedad lo que esperan de nosotros los abogados, ¿no?